Aleluya, Jesús el Señor ha resucitado. En esta fe, en la resurrección, se da la respuesta a esas preguntas que todo ser humano se hace alguna vez. ¿Tiene sentido la historia? ¿Tiene sentido el vivir dándose a los demás? ¿Tiene sentido la muerte? ¿Tiene sentido la madenia? Cristo resucitado, que ha muerto porque ha vivido en una entrega total y se ha enfrentado con los poderosos de este mundo. Con los que no quieren un Dios cercano, sino un Dios nejano, un Dios juez. A los que quieren que este mundo esté sometido a lo fuerte, al poder, al prestigio, al dinero. Por eso ha muerto Jesús, pero ha resucitado porque el amor es más fuerte que la muerte. Y esta es la buena noticia que nosotros acogemos. La muerte física es un hecho que está ahí presente, pero nosotros sabemos que no tiene la última palabra, la muerte. Cristo resucitado es la garantía de que la vida se abre a un mundo nuevo, a una tierra nueva, donde ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más pena. Ojalá esta fiesta de Cristo resucitado nos llene el corazón. Acojamos esta buena noticia y seamos también nosotros una buena noticia para los demás. Ese gozo que hay en nosotros tiene que demostrarse, no solamente con palabras, sino con una vida entregada, gozosa, alegre, y con esa esperanza de que el bien, la verdad, el amor, siempre triunfarán. Ánimo, Cristo resucitado es la garantía de que no hemos apuntado a un proyecto que vale la pena. ¡Gracias!